Música Mi nombre es Cristian Rios, Miguel Mi nombre es Gerard Morellano Somos alumnos de Inacabo Sorno de la carrera de Ingeniería en Maquinaria de Vehículos Automotricos En esta ocasión haremos la revisión de los niveles del líquido más importante que tenemos en el motor o en los sistemas auxiliares El nivel del líquido refrigerante Tenemos como modo de referencia una marca cual dice Full como bendigo con la punta del destornillador que en este caso está bien en el nivel del líquido se puede ver a simple vista Otra de las principales revisiones que podemos hacer en nuestro vehículo periódicamente es el nivel del líquido de freno También posee en su parte exterior dos marcas que tienen como mínimo y máximo que es recomendado tener en el máximo para tener una buena respuesta de nuestro sistema de freno A continuación haremos una revisión que es el aceite del motor que es el motor de freno que es la varilla Esto se debe hacer con el motor en frío antes de ya lo andar La varilla tiene dos posiciones el mínimo y el máximo Usaremos la varilla sacamos y podemos verificar que nuestro aceite se encuentra en el nivel máximo El tratamiento que se encuentra acá al lado es para el llenado y el aceite nuevo que se le coloca al motor al momento de ejecutar algún cambio de aceite Esperando que los datos entregados sean de gran utilidad nos está bien Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!